Hola mis amigos ya regresé, bueno, ustedes dirán a que vine, vine a enseñarles, a darle la idea de hacer un adorno con un frasco que está botado, vamos a utilizar un pedacito de plastilina, verde en este caso, dos palitos de paleta, un pedacito de MF, el bisturí, la tijera, algo de silicona, y una cinta que puede ser como ésta, o podría ser otra pateada, quizás como ésta, la que tenga usted me da mano, y vamos a ver como nos queda, manos al lado, lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien nuestro frasquito, para que nos quede impecable, muy fuerte y en su parte másbridgeado, ¿quieren tusKendras o bible? Y a veces hemos rido muchísimo YouTube así, aunque no sé siquiera se puede sobrevorares al canal, lo primero, por eso, como si estaba handle mammal, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.